hola amigos y amigas espero que estén muy 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 bien y en esta ocasión les traigo una puntada muy bonita para bordar un tipo de moño delgado como pueden ver es un moño pequeño pero pues igual puede ser un moño largo pero el caso es que aquí es un moño delgado lo cual requiere otra puntada diferente no cualquier puntada le cabe le quedaría muy bien y voy a comenzar a hacer mis marquitas aquí por todo el moño tratando de que tengan más o menos la misma distancia este moñito voy a estar utilizando dos colores dos agujas para iniciar tienes que fijar la hebra por la parte de arriba en la esquinita en la primera línea y luego te vas a la segunda línea que es la línea de abajo y das un pequeño pellizquito hacia la izquierda te vas por la parte de arriba y haces un pequeño pellizquito para la derecha de esta manera ya se formó nuestra primera equis nuevamente agarras por el mismo huequito donde se formó la equis cálculos más o menos el mismo espacio y jalas por eso en la primera fila es muy importante hacer las dos rayitas que van a hacer la guía y espéreme voy a cortar este pequeña esa pequeña hebra que me quedó donde fijé bueno una vez que ya cortamos esto que me está disturbando seguimos nuevamente por el huequito en la parte de arriba voy a salir un poquito más adelante calculando más o menos que nos queda la misma distancia y ya se formó nuestra segunda equis y nuevamente me pasó para la parte de abajo y en el mismo huequito de esta hebra meto la aguja y hago un pequeño pellizquito nuevamente me voy para la parte de arriba por el mismo huequito donde pasó esta hebra por el mismo huequito donde pasó esta hebra hago un pellizco pero salgo un poco más adelante y se formó nuestra tercera equis nuevamente pasamos para la línea de abajo en el mismo huequito donde atravesó la hebra hacemos el pequeño pellizco hacia el lado derecho nuevamente nos pasamos para arriba en el mismo huequito y salimos un poquito más adelante y se forma nuestra siguiente equis recuerden siempre atravesar la aguja en el mismo lugar en el mismo huequito donde ya había la patita de la equis anterior salimos un poquito más adelante gracias y bueno amigos aquí para continuar bordando para abajo nuevamente salimos en este huequito de la parte de abajo recuerden que siempre vamos a estar agarrando los mismos huequitos donde se cruzaron las hebras y voy a hacer exactamente lo mismo como en la parte de arriba lo único que cambia aquí es este que ahora estamos iniciando de derecha hacia izquierda pero es la misma la misma base seguimos saliendo por los orificios por los huequitos estos donde ya habían pasado las hebras anteriores y nuevamente hacemos el peñizquito por la parte de abajo y nos vamos para la parte de arriba y salimos un poquitito más allá igual tratando de salir en el huequito donde se atraviesan todas las hebras y seguimos haciendo lo mismo en el moñito yo utilicé dos colores pero pues realmente puedes utilizar los colores que tengas la cantidad de colores que tú quieras ponerle al moño o a lo que estés bordando porque esa puntada no solamente es para moño puedes utilizarla para varias cosas y es una puntada muy fácil, muy bonita nuevamente vuelvo a agarrar el mismo huequito realmente había grabado esta misma puntada en el moño pero como ahí utilicé puntadas más pequeñas las hice más finitas siento que en la grabación como que no se veía muy bien entonces por eso decidí hacerlas aquí en ese pedacito de tela blanca y un poquitito más grande y si aún no estás suscrito te invito a suscribirte en la parte de abajo hay un botoncito que dice suscribirse pícale ahí y también pícale a la campanita para que cada vez que suba videos te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que subo en la semana y así les debe de quedar así se debe de ver parecen muchos rombos juntos como si fuera una red ahora nos pasamos al moño original para continuar bordando si se dan cuenta aquí está más pequeña la puntada y nos falta esta parte del círculo voy a utilizar el color claro de mi rojo y voy a fijar la hebra en la parte de aquí arriba justo en la división del círculo una vez fijada la hebra voy a ir hasta la parte de abajo de mi círculo agarrando a la mitad y me voy hacia el otro lado de esta manera vamos a trabajar el círculo esta puntada ya lo había mostrado en videos anteriores esta puntada en la parte del círculo exactamente se llama puntada de moño o puntada de lazo por lo mismo que al estar cruzando llega el momento en que más o menos a la mitad se empieza a formar un lacito y luego hai lo pillamos y luego esa puntada en la parte de abajo dentro y luego hay First ya si se se Y bueno amigos, este es el resultado final de nuestro moñito, de un moño delgado, ya con el delineado en negro, el circulito de la parte del nudo, así queda, espero que les haya gustado, una puntada sencilla pero muy bonita, muy lucidora, aquí tengo esta opción para hacer un moñito, espero que te haya gustado y nos vemos en otro próximo video, bendiciones. No te vayas sin dejar tu me gusta en el video.